En 1741 se produjo la mayor operación militar naval de la historia en aguas americanas. Una operación anfibia, de dimensiones no superadas por la marina británica hasta el desembarco de Normandía en 1944, atacó la ciudad española de Cartagena de Indias. Entre sus defensores destacó uno de los hombres más incomprensiblemente olvidados de la historia de España, Blas de Lezo. Blas de Lezo y Olavarrieta nació en Pasajes de San Pedro, Guipúzcoa, de familia de marinos. En la ría que forma el Ollarzún, en su desembocadura, toda la vida mira al mar. La infancia de Blas de Lezo estuvo seguramente rodeada de leyendas de grandes navegantes, aventuras y el ejemplo cercano de una gente dura, trabajadora y audaz, que se adentraba en el océano en frágiles embarcaciones tras las ballenas. Con apenas 12 años es enviado a Francia a estudiar y se alista en la Armada Francesa al comienzo de la Guerra de Sucesión Española, en la que más que el trono de España se disputaba la hegemonía de los imperios a las puertas del siglo de las luces. En 1704 fue alcanzado por una bala de cañón que le destrozó la pierna izquierda, que hubo de ser amputada por debajo de la rodilla. Por el valor demostrado es ascendido al Fere de Navío y se le ofrece ser asistente de cámara en la corte de Felipe V. Lezo lo rechaza y se embarca de nuevo participando activamente en los eventos y combates de la sangrienta guerra de sucesión. Peñíscola, Génova, Barcelona, Tolón. En esta plaza, tras un impacto de cañón en la fortificación, una esquirla se le aloja en el ojo izquierdo, produciéndole la pérdida total de la visión de ese ojo. Tenía 18 años. En los combates de Barcelona, cuando tenía 25 años, recibió un balazo de mosquete en el antebrazo derecho, dejándolo lisiado. Con 26 años dirige una extensa escuadra que reconquista Mallorca. Un año después parte para la Habana, escoltando una flota de galeones. Su incorporación a las órdenes de Bartolomé de Urubizu, en las costas del Pacífico, le ofrece nuevas experiencias contra los piratas y contrabandistas. Con 34 años, es ascendido a general de la Armada. Su primer cometido como jefe de la Escuadra del Sur, es hacerla operativa, ya que se encontraba en un estado lamentable, con unidades inservibles y sin medios económicos. En 1731, vuelve al Mediterráneo. Tras una exitosa misión en Génova, para las arcas de la corona, participa brillantemente en la expedición de Orán, protectorado otomano de Argel. En 1734, Blas de Lezo asciende a teniente general, y en 1737, es destinado a América como comandante de la Escuadra de Cartagena de Indias, para asumir la defensa de sus costas. El esplendor alcanzado por Cartagena en el siglo XVII, y su importancia estratégica para la administración española de Indias, la hizo ser objetivo de ataques de piratas y enemigos de la corona española. La necesidad de defenderla de los continuos ataques, hizo que a lo largo de los años fuese fortificándose, hasta convertirse en una ciudad fortaleza, rodeada de castillos, fuertes y baluartes. La alianza de España e Inglaterra en las guerras contra Francia en el siglo XVII, había hecho que los ingleses recibieran muchos beneficios del comercio con los puertos de la América española. La guerra de sucesión, en la que los ingleses tomaron partido, junto a los holandeses, por el bando perdedor, mermó sus privilegios. El Tratado de Utrecht, al final de la guerra, en 1713, palió sensiblemente este hecho con el llamado derecho de asiento, que estipulaba las magnitudes y formas del comercio permitido por España en sus colonias. Sin embargo, las limitaciones de este derecho eran continuamente violadas por los traficantes de esclavos y contrabandistas. La injerencia del contrabando británico en el comercio americano y la efectiva actuación de represión de los guardacostas españoles habían tensado las relaciones entre ambas potencias. En la guerra anglo-española de 1727-1729, como respuesta al asedio de Gibraltar por parte de España, la Armada Británica bloqueó Portobelo. La naturaleza tropical y el hacinamiento en las naves durante tanto tiempo diezmaron el contingente británico, falleciendo 4.000 soldados, marineros y oficiales, por la fiebre amarilla y el escorbuto, sin efectuar un solo disparo. La incierta paz promovida por Robert Walpole era contestada en el Parlamento de Londres por los lobbies del comercio marítimo que lo acusaban de blando. El recuerdo doloroso de la muerte inútil de tantos británicos en el bloqueo de Portobelo era un arma arrojadiza perfecta contra la templanza del primer ministro. Ante la escalada anti-española, Blas de Lezo se obsesionó con reforzar las defensas de la ciudad y la bahía. San Felipe fue rodeado de fosos y trincheras y mejorado con un ornabeque y plataformas en las que situar artillería. Entre los miembros del Parlamento, en la oposición, violentamente opuesto a Walpole, se encontraba el capitán Edward Vernon, un oficial naval que animaba la urgencia de una expedición contra las posesiones españolas en el Caribe, alardeando de que podía tomar Portobelo con solo seis barcos. Para atizar el clima anti-español, llevó a la Cámara de los Comunes a un capitán contrabandista que se llamaba Jenkins, que decía que en 1731 el capitán español León Fandiño, a la sazón en el servicio de Guadacostas español en el Caribe, lo interceptó y cortándole la oreja, insultó al rey británico afirmando que le haría lo mismo a Jorge II si se atrevía a hacer lo mismo. Una gran campaña mediática se desató hasta lograr una declaración de guerra contra España. Vernon fue comisionado y nombrado vicealmirante con las instrucciones de dirigirse al Caribe y atacar los intereses de la corona española en cualquier momento y de cualquier manera. Vernon llegó a Port Royal con seis navíos. A mediados de noviembre, puso proa con su flotilla a Portobelo. La lucha apenas duró dos horas. Tras destrozar el fuerte, lo tomaron sin encontrar apenas resistencia. Vernon envió noticias a Londres donde fueron recibidas con júbilo. La euforia fue tal que hasta se compuso un himno para la ocasión que todavía perdura, Rule Britannia. Mientras esperaba refuerzos determinantes en hombres y barcos, se dedicó a realizar acciones de castigo contra los puertos de la corona española. Entre otros, realizó dos ataques a Cartagena con la posible intención de tantear las capacidades defensivas de la ciudad. En 1740, se restableció el virreinato del nuevo reino de Granada. El nuevo virrey era un teniente general del ejército español, Sebastián de Eslava. En abril de 1741, tras haber conseguido burlar la vigilancia de los barcos ingleses, llegó a Cartagena de Indias procedente del ferrol con los navíos Galicia y San Carlos, además de 500 hombres en tropas de apoyo. En Jamaica, la flota británica se vio incrementada hasta constituir la mayor fuerza naval proyectada por Inglaterra hasta el desembarco de Normandía. Vernon, junto al comodoro Lestock y Chaloner Ogle, comandaban las escuadras, azul, roja y blanca. Al mando de las fuerzas terrestres estaba el brigadier Wentworth, que reemplazó a Lord Cathard por haber fallecido este antes de llegar a Jamaica. Fueron avistadas las primeras velas del enemigo por punta canoa. Al día siguiente, una balandra enviada desde Santo Domingo por los franceses, confirmó la alarma con la noticia de que se aproximaba una enorme flota a aquella plaza. Blas de Lezo pasó a residir a bordo del navío Galicia para disponer las medidas de defensa y se echaron las cadenas a boca chica para esperar los movimientos del enemigo. El día 15, se dejó ver toda la armada británica que fondeó entre punta canoa y la boquilla. Durante días, Vernon convocó varios consejos de guerra a bordo del Princes Carolina para establecer los términos del reparto del botín que esperaban conseguir en Cartagena. Mientras tanto, hicieron un amago de desembarco en la boquilla con el seguro propósito de distraer la atención de los españoles sobre sus planes reales. Blas de Lezo dispuso situar los navíos Dragón y Conquistador en Boca Grande. La mayor potencia de fuego de los buques Galicia, África, San Felipe y San Carlos la reservó para Boca Chica. El fuego se inició el día 19, cuando cuatro buques comenzaron el bombardeo del castillo de San Luis de Boca Chica y otros tres lo hicieron contra las defensas de tierra bomba, destruyendo el reducto de la chamba y las baterías de Santiago y San Felipe. Batidos por el fuego de las baterías de Punta, Banico y Varadero, cuatro de los siete barcos del enemigo tuvieron que retirarse a remolque. El mismo día, al anochecer, iniciaron el desembarco por la playa de la chamba. Inmediatamente después del desembarco, las diferencias de criterio entre el general Wentworth, al mando de las tropas de tierra, y el almirante Vernon, jefe de la expedición, comenzaron a manifestarse. Vernon urgía a Wentworth a apresurarse en el ataque al castillo de San Luis. El retraso se debía a que las tropas desembarcadas estaban continuamente hostigadas desde las baterías de Punta, Banico y Varadero. El día 30, los ingleses dirigieron un ataque contra estas baterías pagando un precio de 200 bajas debido a su exceso de confianza. Son reconstruidas al día siguiente. El día 31, Desnó, gobernador del castillo de San Luis, hizo una salida para entorpecer el montaje de la batería que armaban los ingleses poniéndolos en fuga. Desde el 2 de abril, la artillería de Vernon comenzó a batir el castillo de San Luis con el aumento de seis morteros de Granada reales de una manera sistemática, apoyados por el fuego de la artillería naval de las escuadras Roja y Azul en pasadas incesantes. Una bala de cañón arrancó las patas del taburete en que se sentaba el virrey, reunido con Blas de Lezo en el castillo del Galicia y ambos resultaron heridos por las astillas. El día 5, viendo el gobernador Desnó que venía el enemigo avanzando en tres columnas, resolvió poner bandera blanca. La respuesta de los ingleses fue el fuego de las baterías y la aproximación de las tropas en ademán de no oír proposición alguna. Toda la tropa fue evacuada a tiempo sin riesgo. Otras embarcaciones fueron a rescatar a la guarnición de San José y destruir su artillería para privar al enemigo de esa ventaja. El Galicia cayó en manos del enemigo con su capitán Juan Jordán y 30 hombres de su tripulación. El San Felipe embarrancó con su popa en el bajío de la batería de San José, se le prendió fuego y por accidente se incendió con él el navío África. Solo el San Carlos se consiguió que se hundiese en el centro del canal. Tras despejar el canal de Boca Chica, toda la flota británica comenzó a entrar en la bahía. El día 6, a las 3 de la madrugada, el virrey y Blas de Lezo decidieron enganchar todas las embarcaciones del comercio de galeones entre el castillo grande de Santa Cruz y Manzanillo para bloquear el paso a la bahía de las Ánimas. Se dispusieron los dos navíos de guerra que quedaban para hundirlos y así cerrar las dos bocas del puerto en caso necesario. Al mismo tiempo, se evacuó el castillo grande de Santa Cruz para unir su guarnición a las fuerzas de la plaza. Los ingleses estaban atracados ya en punta de Perico dentro de la bahía e intentaron un desembarco en Manzanillo que fue rechazado. Uno de los navíos atacantes se atracó a la popa del conquistador que estaba semi hundido y se lo llevó arrastrando con lo que dejó expedita la entrada. A partir de ese momento entraron en la bahía interior. comenzó el bombardeo de la ciudad. El desembarco se realizó por tres partes formando tres columnas que hostigados por los piquetes españoles reforzados por los arqueros indígenas se concentraron en el tejar de Gabala donde se fortificaron. El día 17 tomaron el tejar de la popa y también el de Lozano. Las tropas americanas del contingente de Vernon que habían desembarcado por la boquilla tomaron por su cuenta el cerro de la popa. Tras un intenso mes de campaña la flota fondeada en Punta Perico soportaba los rigores del clima tropical y la incógnita de cuánto se iba a tardar en llegar a un desenlace. Blas de Lezo conocía el valor militar de esa demora. Si se conseguía resistir hasta la llegada de las lluvias a final de abril Vernon habría perdido. Las tropas de Wentworth hacían avances demasiado discretos. Los oficiales de tierra se quejaban de que no tenían el debido apoyo artillero naval mientras que los jefes navales conocedores de las características de la bahía se negaban a arriesgar sus naves estérilmente. A Vernon le atormentaba la idea de repetir el desastre de Portobelo de 1727 sobre todo después de mandar emisarios a Londres anunciando anticipadamente su victoria. Esta noticia les llenó de orgullo y se acuñaron monedas conmemorativas. Para Vernon era de vital importancia aislar la ciudad. La pieza clave para lograrlo era el castillo de San Felipe de Barajas por su posición de dominio sobre Cartagena. Desde el día 21 al 25 aumentaron el fuego de las baterías de tierra contra el castillo sin conseguir abrir brecha. Ante la insistencia de Vernon se decidió realizar un asalto masivo contra San Felipe. Fue planeado como un ataque nocturno. Washington con los americanos atacaría por el noroeste Grand por el norte Wingard por el este con el grueso de las tropas inglesas y de Guise por el sureste y por el sur. Blas de Lezo desde la batería de la media luna junto a Sebastián de Eslava atiende el combate y cursa órdenes y sostiene los suministros de munición de las unidades. A las 3 de la mañana se inició el asalto desde la quebrada del Cabrero por el norte por la parte del cerro con menos pendiente. El factor oscuridad no sirve pues apenas se inicia el ataque se hace de día. Blas de Lezo envió a 200 hombres de tropa de marina para reforzarlo. Tras fracasar los intentos por los distintos flancos lo intentaron por el noroeste en donde fueron demediados por la fusilería española. De repente desde el castillo que por su posición privilegiada como otero del escenario de la batalla había permitido a sus defensores observar la frágil determinación de los atacantes se produjo una salida a bayoneta calada que hizo cundir el pánico a los ya exhaustos soldados británicos. La desbandada de las tropas de tierra acrecentó la tensión entre Vernon y Wentworth. El día 26 los ingleses condujeron al capturado navío Galicia dentro de la bahía interior para intentar hacer brecha con su artillería en la muralla de Cartagena. Ante el fracaso de la acción le cortaron las amarras y lo dejaron al pairo. Sin mucha fe este hecho era el aviso de que ya no confiaban en la posibilidad de la victoria. En un consejo de guerra celebrado en el buque insignia de Vernon con los otros jefes navales decidieron desistir de la empresa por impracticable. A partir de ese momento los británicos comenzaron su retirada con buques averiados insuficientes tripulaciones para las embarcaciones hábiles con multitud de moribundos que acrecentaba el horror de las desmoralizadas tropas. Pese a todo durante su retirada aprovecharon para desolar las defensas que tenían en su poder. Acabaron de demoler el castillo de San Luis y el castillo grande de Santa Cruz. Cartagena estaba salvada. Vernon volvió a Londres. Su desastre en Cartagena se silenció. Blas de Lezo murió el 7 de septiembre de ese año. La defensa de Cartagena fue posible por la resolución de muchos hombres valientes encabezados por Blas de Lezo que defendieron con conocimiento y coraje lo que les pertenecía. Medio hombre. Un hombre completo para los suyos. Un hombre completo para la historia. Blas de Lezo para siempre. de los suyos. para siempre. para siempre. Un hombre para siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.